Chicos, pero por favor, ¿qué les pasa hoy? Ah, sí, hablás mucho, sí, siempre, siempre. Siempre hablás de más, siempre. Te lo quería decir. Bueno, se queden callados. Voy a hacer el esfuerzo de hablar sola, chicos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Agradecimientos del panel. Agradecimientos del panel, gente. Ceci, Hugo, Juli. Gracias, Elania. Y Paulita Aureli junto a Kari Lucardi, que se encargan. Totalmente. ¿Ustedes, Ceci? Las mismas, las mismas. Ah, bueno, las mismas. Bueno, gracias a Juli Gómez y a Lodena por vestirme. Colón 32, allí está Nancy Taborda con muy lindas prendas que se vienen en una temporada re linda de verano. Sí, re, re genial. Cada cosa que hemos visto. Allí lo vemos en pantalla. Muchas gracias a Lodena en Colón 32. También por vestirme el día de hoy. A Alejandra Martínez por la responsabilidad de vestuario. Y bueno, nos vamos con un video. Nos vamos con un video. ¿Sabías que no solo en Santa Ana nos ven, Ariel? ¿A dónde nos ven? Ariel, te estoy hablando, querido. Yo es una lengua que enseña. No solo nos ven en Santa Ana. Ajá, bueno. Está bien, no solo nos ven en Santa Ana. Bueno, parece que nos ven en más partes del país. ¿Quieren ver a dónde nos ven? ¿A dónde? Hay gente importante. Hay gente de la capital que nos está mirando. Un buen día. Sí, sí, sí. Bueno, con eso nos vamos. Mañana vas a tener que hablar porque viene la parte del guión donde vos decís en esto qué fue. ¿Cómo era? ¡Un buen día! Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Bernal. Estamos acá en el desfile de Silkei de Claudio Cozano y con todas estas mega estresas acá. Y quería mandarle un beso enorme a toda la gente de Chaco y al programa Un Buen Día. Beso gigante. Hola, soy Ingrid y les mando un beso grande a todos los que ven Buen Día TV. Mientras me arreglan el peinado, justo antes de salir a la pasarela para la construcción de Silkei, a toda la gente de Chaco, en especial a la gente de Comunidad, les quiero mandar un beso enorme a usted. Hola, gente de Chaco. Un saludo para toda la gente de esta provincia. Un beso a Buen Día, un programa espectacular. Les mando un beso enorme al desfile de Silkei en pleno backstage.